habíamos quedado aquí en esta fórmula de D3 menos E3 aquí nos han indicado que el nuevo importe es el importe menos el descuento a ver, ahí está presionamos enter y listo, vayan copiando esa fórmula por favor un ratito y listo un ratito un segundito ya un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito Bien, ahora sí. Entonces, presionamos Enter, miren, y lo copiamos, ¿no? Esto se trata de Excel, de hacerlo, el primer cálculo de acuerdo a lo que nos piden en la fórmula. Y hacer el primero y copiar, ¿no? Vamos a ir a otra hoja y vamos a hacer este ejemplito. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí empleado. O vamos a colocarle así, planilla de sueldo. Acá, empleado, hacerlo sencillo para practicar un poco esto. Para poder ya meternos con fuerza, empleado, sueldo. Y acá vamos a colocar bono uno, bono dos, bono tres. Y aquí vamos a colocar total bono. Listo. Y aquí vamos a colocar algunos nombres, ¿ya? Por ejemplo, Luis, Carlos, Ricardo, Rosario, María, ¿bien? Oscar, Daniel, ya está. Suficiente. Y aquí vamos a escribir unos sueldos, ¿no? Por ejemplo, mil ochocientos, mil quinientos, mil cuatrocientos, mil trescientos, mil doscientos cincuenta, mil cuatrocientos cincuenta, mil seiscientos. Bien, ahí les voy a enviar la captura, por si acaso, a su grupo de WhatsApp. Y listo. Listo. Voy colocando lo que vamos a calcular, ¿ya? Por ejemplo, vamos a calcular el bono uno. Va a ser igual al sueldo. Al bono uno va a ser igual al quince por ciento del sueldo. Quince por ciento del sueldo. Ya, bono dos, bono dos va a ser igual al treinta por ciento de la cuarta parte, de la cuarta parte del sueldo, ¿ya? Y bono tres va a ser igual al cinco por ciento del sueldo. Más el tres por ciento del, de la suma del bono uno y bono dos. Listo, ahí tenemos, miren, y el total bonos va a ser igual al bono uno más bono dos más bono tres. Bien, ahí tenemos las fórmulas, ya, para empezar a calcular, ya, ingresen los datos, por favor, rápido. Gracias. 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 bien, me avisan si ya tienen el cuadro listo, por favor, para empezar a hacer las fórmulas listo listo, por favor, para empezar bien, entonces empezamos a hacer los cuadros primero, voy a seleccionar y voy a combinar de esta manera, miren, vamos a seleccionar y vamos a combinar igual que hace un momento, ¿no? para practicar un poco el diseño de cuadros vamos a hacer más diseño de cuadro, más este, más grande, con más combinación pero acá vas a seleccionar todas estas celdas y lo combinas, ya está bien y luego seleccionamos todo este cuadrito todo este rango desde A2 hasta F9 y le aplican los bordes aquí, ¿no? acá está todos los bordes ya está en la cabecera, seleccionas y le aplicas un color los centras negritas listo bien a ver, vayan haciendo eso, por favor un saludo Bien, empezamos. Bueno, empezamos por el bono uno, ¿Ya? Vamos a empezar por el bono uno, miren. Nos ubicamos aquí en el bono uno, terminen su cuadrito, por favor. Vamos a hacer, vamos a insertar el igual, que es para iniciar una fórmula. Y dice que es el 15% del sueldo. ¿Qué significa eso? Que vamos a multiplicar 15% por, que es el asterisco, el sueldo. ¿El sueldo qué celda es? A ver. ¿Qué celda es el sueldo? B3. B3, exacto. Entonces, lo puedes escribir o con el mouse, le haces clic y aceptamos. Y listo. Luego, hacemos clic, buscamos crucecita negra, que es copiar. Cuando yo te diga copia la fórmula, ya sabes que tienes que irte a esta esquina, buscar la crucecita negra y copiar. Y listo, jóvenes, ya tenemos ahí calculado el bono uno. Les voy a mostrar la fórmula. Profesor dijo B3, disculpe. Sí, B3. B3, ¿no? Ah, píjate, píjate. Pero ahí está, miren, el Excel es tan bueno que nos ayuda porque nos da hasta los colores para identificar qué celda es. Y darnos cuenta y no equivocarnos, pues, ¿no? Siempre en la primera hay que estar muy seguros que está bien. A partir de ahí, ya nosotros podemos copiar. Porque imagínate que la primerita fórmula esté mal, copie, todo está mal. Por eso hay que cerciorar bien que la primera está correcta y el resto lo podemos copiar. Bien, copien. A ver, me confirman si ya lo han podido hacer. Ya está, profesor. Ya, ¿no? Listo. A ver, voy a darles la oportunidad a todos ustedes que me den, que piensen un poquito y me den la fórmula del bono 2. El bono 2 dice que es el 30% de la cuarta parte del sueldo. A ver, ¿cómo sería esa fórmula? Me lo mandan por el chat, por favor. ¿Cómo sería? A ver. A ver, voy a darles la oportunidad a todos ustedes que me den, que piensen un poquito más. A ver, voy a darles la oportunidad a todos ustedes que me den, que piensen un poquito más. A ver, voy a darles la oportunidad a todos ustedes que me den, que piensen un poquito más. A ver. A ver, voy a darles la oportunidad a todos ustedes que me den, que piensen un poquito más. Vamos a ver, a ver, 30% por 450, Diana, pero el 450, la cuarta parte del sueldo, ¿tú mismo le has quitado o lo has calculado la cuarta parte del sueldo? Ah, ya, sí, sí. Ya, pero eso tendríamos que hacerlo en fórmula, porque si lo aplicamos así, no todos los sueldos son iguales, ¿sí me entiendes? No todos son 1.800. Entonces, ahí, desde ahí, al momento de copiar, va a salir el resto mal. En todo caso, esa fórmula solo sirve para la primera, para el primer sueldo, pero para los demás no. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, pero está cerca, a ver, ¿alguien de ustedes me podría dar? Utilicen las celdas, utilicen las celdas, no los valores. Por favor. Uno sobre cuatro, pero con... Claro, más o menos por ahí, la cuarta parte del sueldo, pero utilicen las celdas. Y yo voy a seguir más. A ver, avancen, avancen. A ver, avancen, 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 avancen. A ver, avancen, avancen. Puede ser, ahora sí. Puede ser, a ver, otro más. ¿Me puede confirmar si está bien? ¿Me puede confirmar si está bien? A ver, ¿alguien más? ¿Me puede confirmar si está bien? ¿Me puede confirmar si está bien? Listo, vamos a hacerlo entonces. Vamos a hacer. Va a ver, ahí está. También, Belén también. Muy bien, así hay que nosotros mismos ir pensando cómo hacemos este, estas fórmulas son matemáticas, ¿no? Sería así, ¿no? También los dos, igual, treinta por ciento por, y podemos multiplicar, el sueldo que es B3, o sea, sí, B3, que sería el sueldo, por un cuarto, que sería la cuarta parte, ¿no? O también B3 entre cuatro, que sería lo mismo. ¿Se necesitará paréntesis? No, porque primero va a dividir y luego va a multiplicar. ¿Verdad? A ver, tomen nota, miren bien. Los dos están correctos, los dos están correctos, ¿verdad? Los dos están correctos. Los dos están correctos, ¿no? Los dos están correctos, ¿no? Listo. Enter. Y ahí tenemos ese bono dos. Nos pasamos al bono tres. El bono tres dice el cinco por ciento del sueldo. Entonces sería así. Cinco por ciento por. ¿Quién es el sueldo? B3, ¿no? Ahí está. Cinco por ciento del sueldo. Cinco por ciento del sueldo. Después que dice más, más el tres por ciento de la suma del bono uno y bono dos. Eso quiere decir que lo multiplico, abro mi paréntesis y tengo que sumar el bono uno más el bono dos. Bono uno es C3 y bono dos es D3. Así sería, miren. Analícenlo, tomen nota y ahí sería el bono tres. Cinco por ciento del sueldo más el tres por ciento de la suma del bono uno y bono dos. Es importante colocarle el paréntesis para que se sume y luego se saque el tres por ciento. por ciento porque si no le sacaría el tres por ciento al bono uno y luego sumaría el bono dos. No es lo mismo. ¿Ya? Por eso ahí sí es importante colocar el paréntesis. 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 bien tomaron nota a ver, me confirman por favor ya está ya está, no, pero se debe entender, ya estamos interpretando las fórmulas que están acá abajo, luego tomar una captura para que ustedes puedan también practicarlo no se memoriza, se debe entender miren, acá es 5% de B3, ¿quién es B3? el sueldo, 5% del sueldo, más dice, el 3% el 3% siempre se multiplica pero ¿a quién le vamos a multiplicar? a la suma del bono 1 y bono 2 o sea, C3 más D3, ¿no? ¿está correcto? a ver, ¿qué opinan ustedes? está correcto está correcto, ¿no? vamos a presionar enter y lo copiamos clic, copiamos y listo, ya tenemos el bono 3 el total bonos dice que es a ver, alguien me podría dar la fórmula del total bonos está fácil esa fórmula a ver, envíenme eh, los que se han atrasado ahí coloco nuevamente la fórmula para que anoten del bono 3 mientras tanto alguien me podría enviar la fórmula del bono del total bonos a ver muy bien, Diana C3 más D3 más E3 muy bien, ¿correcto? ¿ya? entonces, miren igual con tu mouse nada más C3 más D3 más E3 con el mouse nada más podemos seleccionar las celdas que conforman la fórmula muy bien, Diana muy bien Belén también eh las las demás señoritas hay que participar también ya Cateri Jimena Erika traten de entender pregunten si no entienden pregunten todo es interpretación yo no les pido que se sepan las fórmulas estamos aprendiendo la interpretación de acuerdo a la fórmula que estamos colocando acá abajo eso lo estamos interpretando en el cuadro ¿ya? no se memoriza porque yo me voy a otro trabajo y tal vez lo sacan de otra manera o es al diferente la fórmula otros porcentajes ¿no? entonces no se memoriza se debe entender la interpretación bien presionamos enter y ahí tenemos eh el total bonus a ver vamos a seguir avanzando con el descuento uno quiero que me ayuden participen todos descuento uno ¿ya? luego le voy a colocar los bordes descuento dos a ver vamos a colocar acá descuento uno va a ser igual dos por ciento dos por ciento de la suma de los tres bonos más el dos por ciento del sueldo a ver ¿cómo sería esa fórmula? ¿cómo sería esa fórmula? el dos un un Gracias. Gracias. ¿Bien? A ver, alguien me podría la fórmula del descuento 1 antes que finalice la clase. A ver, les voy ayudando. Igual, 2% por la suma de los tres bonos. La suma de los tres bonos ya la tenemos aquí, miren. F3, recuerda que es la suma de los tres bonos, ¿no? Más el 2%, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la celda? ¿El sueldo quién es? ¿Qué celda es el sueldo? B3. B3, muy bien, B3. Ahí está. Esto es matemática básica, ¿verdad? No es, todavía ni siquiera hacemos funciones en Excel. Estamos un poco aprendiendo la interpretación de poder realizar las fórmulas de acuerdo a lo que nos piden calcular. Enter y sale esta cantidad. Bien, descuento 2, descuento 2, va a ser igual. Esto se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan solos. 3% del promedio, del promedio, de los tres bonos. Listo, eso ya ustedes lo van a hacer, ¿ya? Y también el total bonos. Y el total pago. Vamos a ver, le explican su bordecito. El total bonos. Perdón, total descuento es acá, ¿no? Total de... Ya está. El total descuento va a ser igual al descuento 1 más el descuento 2, ¿ya? Y el total pago va a ser igual al sueldo más total bonos menos total descuento. Ahí está, jóvenes, señoritas, la fórmula, ¿no? Eso ya van a terminar ustedes. Está fácil. Ahí está, a ver, descuento 1, 2% de la suma de los tres bonos más el 2% del sueldo. Ya está. Descuento 2, 3% del promedio de los tres bonos. La clase pasada hablamos cómo es un promedio, ¿no? Ese es conocimiento previo que nos enseñan en el colegio. El total descuento es la suma del descuento 1 más el descuento 2. Y el total pago es el sueldo más el total bonos menos el total descuento. Bien, todo con su borde. Y me envían la captura. De preferencia envíenme el archivo para poder revisar la próxima clase de todas maneras. Voy a hacerlo, vamos a corregirlo si es que hay algo que no han podido hacer. Bien, ¿alguna pregunta antes de finalizar? De la primera hoja lo podría tomar en la captura para poder hacerlo, ¿por qué no? A ver, voy a capturarlo y les voy a enviar a su grupo de WhatsApp. Y ahí están los resultados, ¿no? Ahí están las fórmulas también. Ahorita también esta hoja les voy a enviar una captura para que ustedes puedan ahí tener y guiarse los resultados que hemos hecho. Ahí están las fórmulas también. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien, miren, les recomiendo que no falten, por favor, traten de conectarse. Si tenemos un conocimiento ya, bueno, pero si estamos empezando de cero, un poquito más de responsabilidad y ganas de querer aprender, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana. El otro martes continuamos con Excel. Buenas tardes con todos. Vayan avanzando, ¿ya? Esto, vayan avanzando. Traten de enviármelo lo más pronto posible. Ahorita utilicen estos minutitos para seguir avanzando. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.